¡Fistars! Temporada final Es momento de ser furro Bueno, este anime no me convirtió en furro Fue Marí del Pony ¡Todo facha! ¿Vaya? ¿La Conejita? ¿Pero es solo instrumental? ¿No tiene voz? Ok Es solo instrumental Es un poco arriesgado, sinceramente Pero Instrumental bonito, weón Lleno de colores Panda Es algo nuevo, ¿eh? Es algo nuevo, hermano Vistars Tremenda oda el opening A ver Yo sé que la gente va a decir Juan, pero no tiene No hay voz en esto Miren, hacer un opening instrumental Es algo arriesgado ¿Por qué? Porque no siempre sale bien O sea, la gente Los otakus El público en general Está acostumbrado a Que se escuche una voz Que la letra Vaya con las escenas Entonces Cuando es un opening Con solo música instrumental Es diferente Tenemos obras maestras Como Cowboy Bebol Pero también hay algunas cosas Que salen mal Como por ejemplo Con el opening de Hajime no Ipo ¿Se acuerdan? Voy a verlo una segunda vez Y voy a poder calificarlo Eso sí, el tema del arte Me encantó O sea, al inicio está todo facha Al inicio va todo facha Pero luego A la mitad explota Y es... Un momento, un momento Miren nada más, broma Esa mezcla de diferentes estilos de animación Le va como anillo al dedo Yo creo que hasta este punto El opening iba a tres estrellas Le iba a poner tres estrellas Pero acá Acá es donde viene Aquí pasa de cuatro a cinco estrellas Calificación Al opening de Beastars Visualmente es de seis estrellas En el tema de la música Creo que le pondría unas... Un instrumental entre... Tres a cuatro estrellas Le voy a poner al opening de Beastars Cuatro estrellas Lo sé Puede ser que más adelante me arrepienta No lo sé Pero le pongo por el momento cuatro estrellas Es muy, muy bueno Esta es mi parte favorita ¡Gracias!